... San Carlos de Bariloche, Argentina, un lugar paradisíaco. ¿Cómo llegamos acá? Llegamos en un avión. Se nos ocurrió pensar, cuando despegó el avión, qué problema para despegar, para aterrizar. No, pese a que vinimos con una hermosa tormenta, en ningún momento sentimos temor de nada. ¿Por qué? Porque confiamos en el avión, confiamos en el piloto. Sabemos que atrás de ese piloto que está manejando hay una tremenda asistencia electrónica que hace que pueda despegar prácticamente solo, aterrizar prácticamente solo. Hacer todo maravillosamente bien, con un sistema reitero electrónico con controles cada vez más sofisticados, más crecientes. A mis espaldas, la nueva pick-up Volkswagen Amarok, que tiene un contenido electrónico muy importante. Un contenido electrónico de asistencia, para que usted pueda despegar y aterrizar, no. Pero sí para que usted pueda manejarla en condiciones extremas, con absoluta seguridad. Y lo de extremas no es una forma de decir, porque juntos vamos a viajar sobre la Amarok y vamos a hacer algunas cosas extremas. Mientras compartimos estas imágenes a bordo, le quiero ir contando algunas cosas que son importantes. Lo básico de un vehículo de 4x4 es la tracción. Es que vaya apoyado contra el piso y vaya apoyado con seguridad. Sea tanto subiendo como sea tanto descendiendo. A veces es mucho más complicado el descenso que la subida. Uno en su vida a veces tiene límites y se puede tener, pero en el descenso cuando la cosa empezó a patinar, no hay forma de arreglarlo. Entonces, a ver, ¿qué hace un caballo? ¿Qué hace una mula? Va apoyando las patas, va tanteando, se va asegurando. Créame que la sensación que usted tiene cuando baja, lo estamos viendo en imagen, cuando baja descensos extremadamente pronunciados, es la de un caballo o de una mula que va apoyando una pata, va apoyando la otra, se va asentando. Y todo esto, lo más increíble, es que es gracias a la electrónica. ¿Por qué? Porque cada rueda está siendo controlada para que no deslice. La suelta, la frena, frena la otra. Yo no toco en absoluto los controles, simplemente me dedico a conducir, a manejar, a indicarle por dónde tiene que ir, y ella sola, reitero, el ejemplo del caballo creo que es bueno, va apoyando las patas, se va frenando, se va asentando, créame con una seguridad que realmente una cosa, hasta le diría, puede resultar complicada, por no decirle peligrosa, porque este vehículo está en el límite de la física. Es decir, hacer otras cosas ya sería realmente violar la ley de la física. ¿Por qué le digo esto? Porque le transmite tal confianza al que lo maneja, de que usted puede hacer prácticamente cualquier cosa, que hay que tener cuidado, porque esa confianza se puede dar vuelta. Le reitero, el vehículo no puede superar los límites de la física. ¿En qué otra cosa nos asiste la electrónica? Yo le diría básicamente en esto de la atracción, pero por ejemplo, cuando usted coloca 4x4, está todo bien, funciona el sistema ABS, porque asume de que usted está funcionando en condiciones donde el sistema ABS lo puede asistir y realmente va a ser útil. Vamos a hacer la prueba frenando y con el sistema de ABS conectado de manera tal que permita un máximo de frenado. A ver, el ABS convencional, cuando frena, trata de que la rueda no se bloquee, y eso sobre un piso extremadamente complicado como el que vamos a transitar, puede ser un problema. Se va a detener, no se va a salir del control, pero la distancia puede ser un problema, sobre todo en Ripio, el que manejó en Ripio, sabe cuando el vehículo se va y uno tiene que frenar, correr, riesgo de irse afuera sistemáticamente. Conectamos el sistema, como está electrónicamente asistido, paramos prácticamente en 15 metros menos, y eso en condiciones extremas, en una montaña, cuando uno viene y tiene que doblar bruscamente, o tiene que detenerse bruscamente, es sencillamente la diferencia entre la vida y la muerte. Tuvimos la fortuna que nos acompañe un ingeniero, uno de los diseñadores, responsable de todo este sistema electrónico de asistencia a tracción y asistencia al frenado. Charlamos mucho con él, pero cuando subí a este vehículo tenía un concepto acerca de la electrónica arriba de estos vehículos en condiciones extremas. Me bajé con otro completamente distinto, y absolutamente convencido que en condiciones extremas realmente es una asistencia fundamental. Para una persona normal, con un entrenamiento básico, créame que con este vehículo se pueden hacer cosas que de otra manera serían imposibles. Le cuento que el circuito de prueba, muy bien elegido, inteligentemente elegido, porque había todo tipo de condiciones, de selva, de vado, de barro, de lo que usted quiera. Bueno, cruzamos un vado, fue una cuestión de filmar, cuando estábamos del otro lado decidimos que había que rehacer la toma, entonces ¿qué hicimos? ¿Dimos la vuelta? No, lo cruzamos marcha atrás. Lo que usted ve no es la cámara al revés, o sea, filmando al revés. No, realmente cruzamos un vado marcha atrás. Baleamos en un sentido, volvimos marcha atrás y volvimos a balear en el otro. Bueno, desde ya le digo, la electrónica, realmente, una electrónica confiable, fundamentalmente confiable, es la que nos permite hacer este tipo de locura. No hablamos de la potencia del motor, pero a veces se confunde potencia y torque. Digamos, torque es lo que usted tiene, la fuerza, como se le dice en el campo, lo que en la rueda permite que el vehículo pueda hacer fuerza. Ahora, ¿podemos subir una pendiente sin tocar el acelerador? Sí, una pendiente normal, usted dirá, sigue el vehículo regulando. ¿Pero podemos subir una pendiente extrema sin tocar el acelerador? Sí, con este vehículo podemos. ¿Por qué? Porque el vehículo tiende, la computadora, tiende a mantener las vueltas del motor constantes. Entonces, pese a que viene a bajas vueltas, tiene un torque tan alto, es un motor biturbo, con un turbocompresor para bajas revoluciones y otro para altas revoluciones en el medio, que trabajan los dos juntos, pero con tal potencia en baja, que realmente puede subir una pendiente, una pendiente yo le diría casi extrema, casi al límite, al límite de deslizamiento de la rueda, sin tocar el acelerador. Y perdón, como si esto fuera poco, paramos el vehículo en el medio de la pendiente, y tiene un sistema de control de ascenso y de control de descenso, yo detengo el vehículo en el medio de la pendiente, por la razón que sea, me da un par de segundos en el que inmoviliza el vehículo, y simplemente con soltar el embrague y acelerar, vuelve a subir. Sin tener que estar eso, que me voy para atrás, que el freno de mano, que cuidado, que me caigo. No, usted lo hace, reitero, prácticamente sin tocar el acelerador. Una maravilla. Como profesional de la ingeniería, le tengo que decir que es un producto que merece mi respeto, porque hay muchas horas de trabajo atrás de él, hay mucha pasión para haber desarrollado esto al nivel que se lo ha desarrollado. Un vehículo extremadamente fuerte, con una asistencia electrónica más que interesante, para facilitar el manejo que cualquiera pueda transitar en condiciones difíciles, y fundamentalmente para mejorar lo que es seguridad. Creo que entró al mercado de las 4x4, al mercado de las pick-up, un competidor muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.